Para que sigan bailando señores, Guadalajara Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita Para desquitar la entrada, bailo la noche enterita Para desquitar la entrada, bailo la noche enterita Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita Para desquitar la entrada, bailo la noche enterita Para desquitar la entrada, bailo la noche enterita Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero gozar Yo quiero bailar, déjeme bailar feliz, que me divierto con mi gordita Déjeme bailar feliz, que me divierto con mi gordita Oye, de nuevo Guadalajara Rápula Música Y eso es para que lo bailes Drácula Y Gemma Y eso es para que lo bailes Yo quiero bailar Yo quiero gozar Pero yo quiero gozar Quiero bailar Y si yo quiero gozar Yo quiero bailar Pero yo quiero bailar Porque me gusta gozar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Dejeme bailar feliz Que me divierto con mi gordita Ay Dejeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Roti Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero gozar Pero yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Si tú me dejas bailar Vamos a gozar Que te vamos a bailar Con guarara Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Déjeme bailar feliz, que me divierto con mi negrita Déjeme bailar feliz, que me divierto con mi negrita